Muchas gracias, ese es el mejor cumplido que he recibido en las últimas semanas, oíste. Bueno, señores, miren, cuando nosotros hablamos de adquirir un aire acondicionado, antes era un lujo. O sea, quien se compraba un aire, se estaba comprando un producto que le iba a garantizar un mejor confort, una mejor calidad de vida. Ahora realmente se convierte en una necesidad. Si tenés un aire, te va a garantizar que vas a poder dormir tranquilamente. Y ahora pues existen propuestas en el mercado, pero además de eso hay que conocer las posibilidades que representa adquirir un aire acondicionado ahora con la tecnología Inverter. Les hablo de esto porque está con nosotros Humberto Vallejo, que es gerente comercial, y Ramón Morales, que es coordinador de ventas de Electrofrío, una empresa con seis años en el mercado nacional, pero que ofrece las alternativas que usted pueda adquirir un aire acondicionado con alternativas distintas de las que vamos a conocer con nuestros invitados. Bienvenido a los dos, un placer tenerlos por acá con nosotros. Háblenme un poquito de cómo empezaron ustedes como Electrofrío, hace cuántos años más o menos, y cómo se dio ese surgimiento de la empresa. Bueno, muy buenos días. Antes que todo, pues muy contentos de estar en tu espacio, que están vistos por la teleaudiencia nicaragüense, y reiterarte, felicitarte y felicitarlos por ser el Día Internacional del Periodista, el día de hoy. Hoy estamos de fiesta, los comunicadores y periodistas. Bueno, pues Electrofrío es una empresa que inició operaciones hace un poco más de seis años, ¿verdad? Como división, o como una división de la empresa Disconge, la cual se dedica a lo que es diseño y construcciones, ¿verdad? ¿Dónde está ubicado? Estamos ubicados en Montoya, de Salud Integral, media cuadra del sur. Ahí contamos con una sala de venta, ¿verdad? En donde, pues, las personas pueden adquirir sus equipos, así también como la compra de repuestos. Bueno, y eso es algo que estaba comentándole fuera de cámara. Cuando nosotros adquirimos un equipo en aire acondicionado, cualquier equipo electrodoméstico, lo que estamos buscando también es que, si ese aire acondicionado por X o Y razón falla, tener la alternativa de que la empresa que me lo vendió me lo va a poder reparar o darle mantenimiento. Por supuesto. Creo que es muy importante la parte que mencionas y nosotros actualmente somos importadores directos de equipos de aire acondicionado marca Innover y contamos con una gama de repuestos, ¿verdad? Que estamos también importando. Por ende, podemos dar respuesta en un tiempo muy corto, ¿verdad? No solo vendemos el equipo, sino que tenemos la gama de repuestos y también, como parte de nuestros servicios, brindamos lo que son mantenimientos preventivos, generales, correctivos. Y yo les hablaba ahora también sobre la posibilidad. Muchas veces se vende un aire acondicionado. La gente va a buscar un aire acondicionado. Dice, el de 12.000 BTU, ¿por qué debe ser el más económico? ¿Ustedes brindan la posibilidad de que en lugar de vender un aire acondicionado, verden un servicio de tal forma que van al lugar a hacer un estudio y te dicen, mira, a usted te recomiendo que utilices el de 18.000 BTU por el espacio que vas a mantener frío? Sí, definitivamente hay un equipo técnico que se encarga de asesorar al cliente, ¿verdad? Y de indicarle específicamente cuál es el tipo de equipo que le conviene, ¿verdad? Para que la inversión no se deseche, ¿verdad? Muchas personas creen que al instalar un equipo pequeño, pues soluciona su problema y no es realmente así, ¿verdad? ¿Tienen alguna promoción ahorita en el mes de la patria? Ahora mismo, pues en el mes de la patria sí estamos con la promoción de equipos muy accesibles y sobre todo la instalación gratis, la estamos asumiendo ahora a un costo de 120 dólares más IVA que nuestros clientes ahora van a poder rebajar los verdaderos presupuestos como para adquirir. Además de que tenemos planes de financiamiento. ¿Cómo funciona? Pues el plan de financiamiento funciona de la siguiente forma, el cliente solo debe tener, esto es muy importante, solo debe tener un celular, una cuenta de correo electrónico y nosotros pues le atendemos y vemos qué tipo de plan de financiamiento le podemos dar. O sea, ¿y ese financiamiento lo otorgan ustedes o a través de una entidad financiera? Nosotros lo otorgamos directamente. Ok. Tenemos esa gran facilidad, ¿verdad? Sí. Ese, independientemente del producto que ande buscando la gente, existe la posibilidad. Sí, independientemente del producto porque tenemos aire acondicionado, tenemos refrigeradoras, repuestos, los mismos servicios los podemos dar financiados, ¿verdad? Y no solo a personas naturales, la empresa en general, pues ahora mismo están cambiando la tecnología inverter con el tema del ahorro energético. La vez pasada estaba escuchando y ese es un tema del que no solamente a nivel empresarial, sino también a nivel domiciliar. O sea, cuando hablamos de la factura eléctrica que representa más o menos el 40%, probablemente en las empresas y un 30% en las personas particulares, y cuando eso reduce, pues bueno, eso va a traer un ahorro significativo al hogar, que es también pensando en la tecnología inverter. ¿Ustedes venden aire acondicionado de qué eficiencia o hasta qué eficiencia? ¿Podemos hablar un poco de ello? El tema de la eficiencia es bastante variable, vamos desde 16 CER hasta 27 CER en algunas unidades, ¿verdad? Eso reduce la factura eléctrica en los hogares y en las empresas hasta el 60%. Ahora mismo estamos en una universidad, ¿verdad?, cambiando 40 unidades de aire acondicionado, ¿verdad? Estamos pasando a la tecnología inverter porque nuestros clientes se están dando cuenta que instalar la tecnología que nosotros estamos vendiendo, al final les trae ahorro energético, ¿verdad?, y reducción en la factura. ¿Le parece si les decimos nuevamente la dirección a nuestros amigos televidentes algún teléfono, al correo electrónico, ahora con las redes sociales también, aparece en redes sociales para que los puedan buscar ahí y conseguir mucha más información de las propuestas y planes de financiamiento? Claro, estamos situados en Montoya, de Salud Integral, Media Cuadra del Sur, ¿verdad? Y nuestro correo electrónico es Penta, guión bajo, electrofrío, arroba disconges.com. Quería agregar lo que te comentaba, dentro de nuestros planes de crecimiento, vamos a empezar próximamente con un plan domiciliar, porque queremos ofrecerles nuestros equipos a las personas que tienen una casa, ¿verdad?, y que requieren, ¿verdad?, de tener un equipo, como bien decía, ya no es un lujo, sino que es una necesidad, ¿verdad?, por todos los cambios climatológicos, ¿verdad?, que tenemos en nuestro país. Y además el tema de calidad de vida. Este plan va a ser apoyado, ¿verdad?, con material impreso, con mantas, vamos a tener una móvil los fines de semana, los sábados y domingos, aprovechando, ¿verdad?, que las personas se encuentran en su domicilio, en su casa, para poderles ofrecer los equipos y, lógicamente, también, ofrecerles nuestros planes de financiamiento con cuotas bien bajas, bien cómodas, ¿verdad?, para que puedan tener la oportunidad de comprar una unidad de aire. Muchas gracias. Electrofrío, para que lo busque ahí en las redes sociales, Humberto Ramón, muchas gracias, la mejor de la suerte, y estamos aquí a la orden. Nosotros regresamos en segunditos.